Saludos, valientes buscadores de terror, y bienvenidos a un nuevo episodio de Letras Asombrosas. En esta entrega, nos aventuraremos en las páginas heladas y misteriosas de una de las obras literarias más emblemáticas de todos los tiempos, Drácula de Bram Stoker. Prepárense para adentrarse en la oscuridad, en un mundo donde el mal acecha en las sombras y la lucha por la supervivencia es épica. Para entender plenamente Drácula, debemos sumergirnos en la vida y la mente de su autor, Bram Stoker. Nacido en 1847 en Dublín, Stoker fue un hombre apasionado por el teatro, el folclore y las historias de terror. Su amplia gama de intereses le proporcionó las herramientas para crear una de las figuras más icónicas y temidas de la literatura. El contexto histórico también fue crucial en la concepción de la novela. La Inglaterra victoriana estaba llena de contradicciones y secretos ocultos, proporcionando el escenario perfecto para un relato que desafía los límites de lo conocido. La génesis de Drácula está tejida con hilos de diversas influencias, tanto literarias como históricas. Stoker encontró inspiración en la leyenda de Vlad III, más conocido como Vlad el Empalador, quien gobernó Valaquia y se ganó la reputación de un gobernante cruel y sanguinario. Esta sombría figura histórica contribuyó a la creación del mito del conde Drácula. Además, el folclore europeo y las historias de vampiros de Europa del Este también jugaron un papel fundamental en la formación de la narrativa de Drácula. Estas fuentes proporcionaron los elementos necesarios para construir la mitología de los vampiros en la novela. Drácula nos transporta a un mundo envuelto en tinieblas, un mundo en el que el mal acecha a la vuelta de cada esquina. La narrativa se desarrolla a través de diarios personales, cartas y artículos de periódico, lo que brinda a los lectores una visión íntima y perturbadora de los eventos que se desarrollan. La trama nos lleva de Transilvania a Inglaterra, presentando una amplia gama de escenarios oscuros y misteriosos. Castillos siniestros, cementerios lúgubres y la niebla inquietante de Londres contribuyen a una atmósfera de suspense que mantiene a los lectores en vilo. La verdadera esencia del terror en Drácula reside en la figura del conde Drácula. Es un vampiro poderoso, inmortal y astuto, cuya sed de sangre y malevolencia no conoce límites. Drácula personifica el miedo a lo desconocido, la sensualidad oscura y la destrucción que acecha en la noche. Su capacidad para cambiar de forma, su influencia sobre la mente de sus víctimas y su naturaleza escurridiza lo convierten en un enemigo formidable. A través de él, Stoker explora temas profundos sobre el bien y el mal, la sexualidad reprimida y la lucha entre la civilización y la barbarie. Gran parte de la trama de Drácula gira en torno a la lucha desesperada de los personajes principales contra la amenaza inminente del conde vampiro. La búsqueda para desentrañar los misterios de Drácula, descubrir sus debilidades y, finalmente, enfrentarse a él es un viaje lleno de peligro y suspense. La novela muestra la determinación de los protagonistas para enfrentarse a lo desconocido y desafiar las convenciones sociales de la época. Los personajes unen sus fuerzas en un intento de proteger a sus seres queridos y liberar al mundo de la sombra que amenaza con consumirlo. Drácula presenta personajes femeninos complejos que desafían las normas de género de la época. Nina Harker y Lucy Wastenroa no son simples damiselas en apuros, sino mujeres fuertes e inteligentes que juegan un papel crucial en la narrativa. Nina, en particular, destaca por su ingenio y valentía. A lo largo de la novela, se convierte en una voz importante en la lucha contra Drácula y es fundamental en la búsqueda para detener al vampiro. La representación de estas mujeres empoderadas ofrece una perspectiva feminista que desafía los estereotipos de género de la época. Drácula toca temas profundos relacionados con la sexualidad y el miedo al otro. La figura de Drácula representa la sensualidad prohibida y la atracción fatal que, en el contexto victoriano, era vista como una amenaza a la moral y la civilización. A través de la seducción y la mordida de Drácula, Stoker explora la ansiedad de una sociedad represiva, reflejando el miedo al deseo sexual desenfrenado. Drácula se convierte en un símbolo de lo prohibido, lo desconocido y lo que yace más allá de las convenciones sociales. Uno de los elementos más fascinantes de Drácula es la exploración de la inmortalidad y la maldición de ser un vampiro. Drácula, aunque posee una vida eterna, también enfrenta una existencia solitaria y una sed insaciable de sangre. Esta dualidad plantea preguntas filosóficas sobre el precio de la inmortalidad y los sacrificios necesarios para alcanzarla. La figura de Drácula representa tanto la fascinación como el horror por la idea de vivir para siempre y, al hacerlo, invita a los lectores a reflexionar sobre los aspectos oscuros de la inmortalidad. El impacto de Drácula va más allá de la literatura. La novela de Bram Stoker ha generado innumerables adaptaciones, reinterpretaciones y manifestaciones en diversas formas de arte y cultura popular. Desde películas y series hasta cómics y música, la figura del conde Drácula ha perdurado y se ha transformado en un ícono inmortal del terror. Desde la película Mudan Esferatu del año 1922 hasta las modernas representaciones de Drácula en la pantalla grande, la historia del conde ha sido contada y reinventada en numerosas ocasiones. Actores icónicos como Bela Lugosi, Christopher Lee y Gary Oldman han dado vida a este personaje legendario, cada uno aportando su propia interpretación. Cada adaptación cinematográfica ha dejado una huella única, explorando aspectos distintos del mito. Algunas películas enfatizan la sensualidad del vampiro, mientras que otras se centran en su brutalidad y sed de sangre. Estas adaptaciones continúan manteniendo vivo el legado de Drácula y aseguran que su figura siga aterrando y fascinando a las audiencias de todo el mundo. La influencia de Drácula no se limita al cine, su huella se extiende por la cultura popular en su totalidad. La figura del vampiro ha sido incorporada en una amplia variedad de medios, series de televisión, cómics, videojuegos, música y más. La idea de un ser inmortal que se alimenta de la sangre de los vivos sigue siendo un tema recurrente en la cultura contemporánea. Incluso la moda y el estilo han sido influenciados por Drácula y la estética vampírica. Desde atuendos góticos hasta maquillaje inspirado en los vampiros, el impacto estético de Drácula se manifiesta en la manera en que percibimos y representamos a estos seres de la noche. Drácula de Bram Stoker es un hito en la historia del terror y la literatura gótica. Su legado perdura a lo largo de los siglos, encarnado en la figura temporal del conde Drácula. La novela no solo estableció un nuevo estándar para las historias de vampiros, sino que también abrió las puertas a exploraciones más profundas sobre el lado oscuro de la humanidad. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la oscuridad con Drácula. Agradecemos tu valentía al acompañarnos en esta exploración literaria. No olvides suscribirte para más análisis fascinantes y escalofriantes en letras asombrosas. Hasta la próxima, valientes cazadores de monstruos.